Cámara anda Juli Merian en vivo Juli, Juli, ¿podemos tirar toma? Sí, estamos subiendo con una llamada Estoy, sí, a ver Bueno Hola ¿Qué onda perdida? Les sentimos Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe, no llores Es una cumbia Juli Merian Viajura Suena la plena Llave es perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste de WhatsApp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Que podemos comenzar De nuevo Que una perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y tampoco he querido Mi amor Es una cumbia Eso Juli Merian L Suena la plena Y lo baila Llave es perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste de WhatsApp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Que podemos comenzar De nuevo Ey Que una perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y tampoco he querido Mi amor Ya está Ya está ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Buenos? No, ya no, ya no, pero para Pasamos a la comida Me pasamos a la comida ¿Sabes? ¿Sabes, amigo? ¿Sabes, amigo? Salud, eh Para aprender Bueno